Vamos con, tenemos ya, si podemos poner primero el boletín, yo creo, de Grupo México. Grupo México ha contestado en un boletín ayer y está rechazando la explotación indebida de agua en Sonora. Vamos a ir, está en pantalla y se lo voy a leer, por favor, lo que dice la autoridad, en este caso la empresa. La empresa precisa que el uso legal, ojo, el uso legal y sustentable de pozos y reitera su disposición a contribuir con las autoridades a mitigar los efectos de la sequía en la región. En relación con el bloqueo al paso de pipas en la carretera cananea, Bacuachi, en el estado de Sonora, Grupo México rechaza las versiones que refieren un supuesto saqueo de agua. La empresa ha documentado la legalidad, sustentabilidad y transparencia del uso que hace de pozos profundos en la zona con apego a la regulación vigente. Grupo México ha participado desde hace más de cinco semanas en mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Sonora en las que se han abordado las preocupaciones de la comunidad y se han presentado información. Técnica proporcionada por la Comisión Nacional del Agua y otras instancias oficiales. Se ha acreditado que la sequía en municipios de la zona obedece sobre todo a la falta de lluvias, situación que apenas se está paliando con las precipitaciones recientes. Las instancias gubernamentales han aclarado que no existe relación entre dicha problemática y la actividad minera. Desde la convocatoria del gobierno de Sonora a dichas mesas, Buenavista del Cobre suspendió el movimiento de pipas hacia sus operaciones para favorecer el diálogo en la comunidad, aún cuando no existe impedimiento legal para ello. La disponibilidad de agua para el consumo y actividades de las comunidades es una prioridad para todos. Grupo México sostiene su permanente disposición para contribuir con los distintos niveles de gobierno a subsanar los efectos de la sequía, independientemente de que sus causas sean ajenas a la operación minera. Cabe mencionar que la minería en México consume solamente el 1% del agua a nivel nacional y recircula el 80% del agua que utiliza. Además de que es la única actividad industrial que paga al erario por derechos hasta 29 pesos por metro cúbico, a fin de que esos recursos puedan invertirse en obras hidráulicas en favor de comunidades y campos agrícolas. Adicionalmente, mediante una inversión superior a 670 millones de pesos, Grupo México avanza actualmente en los trabajos para proveer de agua de pozos nuevos a la población de Cananea y para rehabilitar la red de distribución del municipio, mismos que están próximos a concluirse. Eso es verdad, todo el boletín de Grupo México y voy ahora con el ingeniero Fernando Ramírez, integrante de la Comisión de Defensa del Agua del Río Sonora. Ahorita voy a leer también lo que Grupo México dijo sobre lo que el presidente había mencionado y lo que denuncian pobladores de que un funcionario de Conagua terminó siendo contratado por Grupo México. ¿Siguen ustedes, Fernando, allá? ¿Siguen bloqueando el paso de las pipas? Porque se dice Grupo México que, a ver, ya hace un mes ellos no están trasladando el agua en pipas. Es decir, entonces, ¿de quiénes son las pipas de antier? Fernando. No son de Grupo México. Quisieron hacer el intento de pasarlo, pero oyendo tu comentario acerca del publicado que hace Grupo México, y yo te comento que están mintiendo, que están falseando muchas informaciones. Lo que no te comenta, lo que no comenta Grupo México, que hay un estudio hecho en el mes de febrero por Medio Ambiente, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y el Ipsom. En ese estudio hablan del estado del almacenamiento del agua subterránea en los acuíferos Río Bacuache y Río Bacanuche. Pero si nos vamos a las conclusiones, no más aparte de las conclusiones, si me permite leértelas, te voy a comentar de qué manera está equivocada Grupo México. Dice, no existe evidencia técnica sólida que justifique el cambio del acuífero 26-27 Río Bacuache de déficit a disponibilidad. Aunando a esto y considerando la información existente a la que se puede acceder, no es posible validar que la recarga natural aumente en un acuífero donde se incrementa la extracción. Se observa una evolución negativa en el almacenamiento y la tendencia de precipitaciones disminuye. Es necesario revisar y corregir los criterios y datos utilizados para evaluar la disponibilidad del acuífero, asegurando una gestión sostenible. Es necesario revisar las prácticas implementadas por Grupo México para mitigar los impactos medioambientales, ya que la estrategia actual de perforar pozos en la parte sur del acuífero y transportar el agua a través de acueductos hacia el norte para el aprovechamiento no es sustentable. Si se mantienen los benúmenes de extracción, este tema adquirirá una importancia crítica en un acuífero cuya evolución histórica muestra abatimientos significativos. Continuar con esta estrategia aumenta el riesgo potencial para las comunidades de acceder al recurso hídrico y acelerar la sobreexplotación de los acuíferos. ¿Qué estudio es? ¿De quién es el estudio? Dices, del IBSON. Este estudio lo hizo el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. ¿Y el IBSON también? El IBSON y Medio Ambiente. A ver, vamos a contactar después a Rodrigo González, no sé si siguen Estudios del Agua. A ver, Fernando. ¿Te lo puedo enviar también? A ver, sí, por favor. Pero ustedes siguen con el bloqueo, están ahorita bloqueando. Es correcto, es correcto, seguimos en el bloqueo. Llegó la policía estatal, ¿y qué pasó? ¿La policía sigue ahí también? No, la policía se fue ese mismo día, volvió ayer a hacer unos recorridos y se retiró en la tarde. No está ya la policía. No está la policía. ¿Cuánta gente está bloqueando? Realmente la gente, no te puedo decir cantidades porque a veces hay menos, a veces hay un poquito más. El problema de la sequía sigue persistiendo. O sea, las lluvias no son como las quieren hacer aparentar. O sea, han sido las lluvias muy trecheras en una parte, en otra parte, pero no ha sido completa la lluvia. Sigue siendo el problema de la sequía. La gente sigue dando alimentos, sigue dando agua donde no hay, se han hecho pequeños charquitos y eso ha apoyado un poco. Pero si se mantiene esa explotación por parte del Grupo México, se verían reducidos los niveles en los pozos de las áreas subterráneas. ¿Ustedes se van a quedar ahí de manera permanente? Es correcto. Esa es la idea que tiene la población de Bacuache y la población de Arispe, seguir apoyando para que el Grupo México no esté explotando y que las conclusiones que haga el estudio no afecten realmente a los mantos subterráneos. ¿Cuál estudio, perdón? El estudio que te acabo de comentar. Ah, es que pensé que hace el estudio, pensé que haga, pensé que estabas hablando en el futuro. El estudio se quiso dar a conocer hace dos semanas por el ITSO, no me acuerdo el nombre del lugar donde iba a ser, pero fue censurado, lo limitaron para que lo hiciera. No sabemos quién, si sea gobierno del Estado, pues que sería lo más seguro. Bien, vamos a contactar ese estudio que sí es entonces el mismo Rodríguez González o la tecnología del agua. Pero entonces estamos acá también con otro especialista. ¿Ustedes qué piden? Que no van a dejar pasar pipas solo para tener la versión de ustedes. ¿Qué es lo que piden? Porque de acuerdo, la empresa dice, nosotros hace un mes suspendimos. Ustedes dicen, sí, sí, sí querían pasar pipas, pero no van a dejar pasar pipas. Ustedes entonces. Ellos no suspendieron. Se suspendió porque la gente no quiso que ellos estuvieran sacando agua porque estaban sacando los acuíferos. En ningún momento han sido damas de la caridad Grupo México. Grupo México tiene recursos suficientes como para enviarse material a otras partes y dejar de perjudicar lo que es la cuenta de Río San Pedro, que ya la sobreexplotaron, que es la que mantiene de agua potable a Cananea. Por eso, ustedes van a seguir de manera permanente. Es correcto. De manera permanente. Hasta que, ¿qué piden ustedes para quitarse? Nosotros pedimos ahorita que participe la Secretaría de Gobernación de México y que ellos tomen decisiones. Que ellos vean el problema que está pasando, que vean los estudios, que vean lo que está ocasionando Grupo México y que ellos tomen la decisión, no gobiernan el Estado. Esto es un problema federal realmente, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho, Fernando, y vamos a estarle dando seguimiento al tema. Gracias. Si me permite este envío, el envío, el estudio. Sí, claro que sí. Por favor. Ok. Gracias. Gracias a ti, Luis Alberto. Estamos en contacto. A ver, a mí me apena, vamos a ir a un corte, que Conagua no quiere hablar, porque exactamente es un tema federal. La Comisión Nacional del Agua nos mandó a decir que, ah, no, no quieren hablar y que una liga, ¿no? Me pasa la liga que mandó y no te lleva a nada. A ver, ¿cómo que la Comisión Nacional del Agua no quiere hablar? ¿Por qué no querer hablar? Es donde le meten ruido al problema. No querer hablar, censurarlo, haber mandado a la policía, que qué bueno que la quitaron, provocan a la gente. Esa reacción fue. Después de que abordamos el tema, lo hacen grande la misma autoridad. ¿A quién se le ocurre mandar a la policía? En lugar de mandar a Secretaría de Gobierno. Que, de hecho, Secretaría de Gobierno es la que, de parte del gobierno de Sonora, son las que tienen las mesas. Y ya ha escuchado a todas las partes. ¿A quién se le ocurre mandar a la policía y le meten más todavía esto? Esto no se puede minimizar. Desde el centro del país lo están minimizando y diciendo que seis personas, tres personas. No es cierto esto. Tiene más de un mes y tiene meses. El tema. A ver, a ver, de veras, es momento de hablar y que se ponga tanto... Nosotros nos ponemos para hablar. El tema es la sequía. Álamos canceló un festival por falta de agua. Y por falta de recursos, que mejor dijo, nos vamos a ir para la sequía extrema. Entonces, a ver, el no hablar no es tema. Y nosotros vamos a seguir abordando como lo hemos abordado siempre. Con la responsabilidad de que hablen las partes. Con la responsabilidad de que hablen las partes. Con la responsabilidad de que hablen las partes. Gracias por ver el video.